¿Cómo se está preparando para la temporada? Estamos acá con Francisco Biel, jugador universitario. ¿Cómo va Frank? ¿Cómo se está preparando para la temporada que se viene? Bueno Nico, bien, bien. Un poco ansioso ya, con ganas de que arranque el campeonato, así que nada, trabajando y estamos ya a menos de dos semanas del arranque y ya afinando detalles, poniéndonos a punto en lo físico y tratando de recuperar un poco de lo que demostramos por lo menos al fin del campeonato pasado. Arrancaron a entrenar en enero, muchos chicos nuevos a partir de los cambios de la unión, sobre todo muchos chicos de 18 años, jóvenes para jugar en primera. ¿Qué te parece el cambio? Creo que el cambio, digamos, es un cambio. El tiempo dirá si es para bien o para mal. En principio sí, muchos chicos que se suman, muchos chicos de edades por ahí a las que el equipo no estaba acostumbrado, pero enhorabuena porque son chicos del club, que tienen cuatro o cinco años del club, entonces tienen el sentimiento por ahí, por la camiseta, muy arraigado y eso es bueno para entrenar. Así que lo sumamos de la mejor manera. La idea es que ellos acoplen un poco a la metodología de trabajo que veníamos desarrollando durante el año pasado. No solo chicos chicos se sumaron, sino también gente que por ahí vuelve al club después de un parate y nada, estamos en ese proceso también, aparte de mejorar técnicamente, físicamente y prácticamente también mejorar en el ensamble de lo que es el equipo con toda la gente nueva, ¿no? Se viene una temporada nueva, se están evaluando algunos cambios, sobre todo en el formato del campeonato y se suman clubes como Turú y está evaluándose la posibilidad de que se sumen también Gallos de Zoya. ¿Qué te parece que se sumen nuevos equipos a la Unión? No, calculo que ahí la opinión es unánime en el sentido de que es un es un cambio positivo que se sumen gente al deporte al campeonato es bueno, siempre la competencia genera más competencia y en algún punto nos hace a todos mejores jugadores, mejores equipos. Así que esperemos que se sumen, realmente creo que sería bueno que se sumen justamente para esto, para generar más competencia y que el deporte y el campeonato sea aún más entretenido de lo que viene siendo. Estuvieron muy cerca el año pasado en los dos torneos le faltó un poquito para alcanzar a Ushuaia ¿Qué creen que es lo que faltó y cómo están trabajando para este torneo nuevo que se viene? Sí, la verdad que sí faltó un poco pero bueno, creo que Ushuaia fue merecido campeón en los dos torneos demostró un nivel de juego bastante sólido, bastante fluido de buenos movimientos buena comunicación así que creo que fueron mejores que nosotros y fueron notariamente el mejor equipo de los dos campeonatos. Nosotros hoy en día nos preocupamos por tratar de recuperar el buen juego que tuvimos el buen juego. Por momentos hubo buen juego y tratamos de recuperar ese buen juego y sostenerlo durante más tiempo durante el partido. Hoy en día estamos por eso La idea nuestra es siempre desarrollar y tratar de jugar el mejor rugby posible. Si nosotros jugamos mejor y nos desarrollamos y evolucionamos sin pensar por ahí en el resto seguramente nos va a ir bien. Así que en principio nuestro objetivo es justamente eso desarrollar y jugar un mejor rugby partido a partido y minuto a minuto. Saliendo un poco de lo que es el torneo local, se viene un evento muy importante para lo que es el rugby de Tierra del Fuego que es la llegada de Argentina 15 con el American Rugby Championship que es para vos como fanático de rugby, como jugador como parte de... como jugador que creció en el rugby de la isla la llegada de un partido tan importante. Si, es un evento sin precedentes nunca en la historia ha llegado una selección de esta magnitud a la ira y... nada, expectante y ansioso también de poder disfrutar el partido porque calculo que tanto yo como muchos chicos de las juveniles o chicos de infantiles o muchas familias nunca vivieron un evento así y seguramente lo van a vivir de la mejor manera y espero que así sea. Espero que sea un lindo partido y nada, también ansioso por poder disfrutarlo. Bueno, muchas gracias por la amabilidad de atendernos ahora y la mejor de las suertes en el campeonato. Bueno, vale, Nico, gracias a vos también por el apoyo yo aprovecho también para agradecerte la verdad que siempre estuviste ahí al costado de la cancha sacando fotos o comentando sobre el partido así que esperemos verte también en este campeonato. Muchas gracias.